El sol fue para mí como un aliado y yo siempre con él a todos lados Yo logré renacer en el instante en que soñé con ser y fui cantar Yo supe que al tener libres las manos es muy fácil volar y lo he logrado En París, en Madrid, en Buenos Aires mi canción es de todos y es de nadie El vivir es un don que no se inventa, no lo dejes pasar Que es una fiesta, que vivir por vivir Ese no es un modo, que vivir solo es vivir con todo Mi vida no fue gris desde un principio Tuvo el color añil de la inocencia El blanco madrigal que a veces rima Y el rojo pasional de cada entrega El vivir es un don que no se inventa, no lo dejes pasar Que es una fiesta, que vivir por vivir Ese no es un modo, que vivir solo es vivir con todo El vivir con todo El vivir es un don que no se inventa, no lo dejes pasar El vivir es un don que no se inventa, no lo dejes pasar Que es una fiesta, que vivir por vivir Ese no es un modo, que vivir solo es vivir con todo Hola Buenos Aires, hola mi gente Una vez más Gracias Una vez más Dios y el duendecito de mi fantasía Me permiten estar en un escenario Para brindarles nuevas canciones Nuevas historias Tuyas y mías Muchas horas que dediqué Que me parecieron pocas Pensando que era lo mejor Que podía brindarle a mi gente Es como otro sueño Que espero se haga realidad esta noche A partir de este momento Me entrego a ustedes Y prometo poner en cada canción Toda mi alma Gracias y bienvenidos Aplausos Aplausos No puedo olvidar lo que fue, no sé resignarme a no volverte a ver, ya lo ves, te amé. Con cada rincón de mi ser, te di lo mejor de mi vida, mis sueños y mi fe. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavando en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo andan las tus besos de mi piel, eres tú mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría esta vida por verte otra vez. Yo no sé, tal vez, llevarte por dentro será. La forma de hallarte, pasa mi soledad. Ya lo ves, quizás, amar sin medir fue un error. Pero es imposible lograr que entienda el corazón. Y yo no sé olvidar, como lo hiciste tú, te has quedado clavado en mi pecho, como si fuera ayer. No sé cómo arrancar, tus besos de mi piel. Que eres tú, mi obsesión, mi tormento, y nada puedo hacer. Yo daría hasta la vida por verte otra vez Por verte otra vez Gracias por ver el video Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Como te extraño Y como sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme viva Necesito ese motivo Necesito ese motivo que en ti Yo encuentro Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Tu amor es el perfume que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río que va en el cuerpo Es como un remolino que va creciendo Tu amor es el perfume que trajo el viento Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo Tu amor es como un remolino que va en el cuerpo La música me ha permitido viajar por muchos países Conocer mucha gente, diferentes idiosincrasias He tenido el placer de conocer Medio Oriente Conocer toda Europa Y la canción que voy a hacer